Estamos buscando la posibilidad de ampliar el aeropuerto, que ocupamos más apoyo para ampliar la pista, de igual forma mejorar y aumentar el número de vuelos al extranjero, pero también queremos pedir para todo esto que nos apoye con el centro histórico. Ha tenido un muy buen apoyo del gobierno federal, estamos trabajando junto con el secretario Marcos García, pero ocupamos un empuje más fuerte para detonar el centro, que ha estado creciendo, pero que es la principal cara de nuestros visitantes. Aunado a las ciclovías que estamos construyendo, gracias al gobernador, preocupamos también poderla terminar, la ciclovía Asimala, que es el centro turístico de nuestro pueblo señorial. Agradecerle mucho su presencia y ojalá que sigamos contando con su apoyo. Muchas gracias.